En este video vamos a hablar sobre 10 consejos para antes de entrenar por Franco Columbo, que es un amigo de Arnold Schwarzenegger cuando estaba en su mejor época. Cuando uno va a hacer un ejercicio con mucho peso, o un ejercicio de fuerza, o un ejercicio de potencia, en la mayoría de los casos es recomendable hacer un previo calentamiento. En la mayoría de los casos, en un 95% de las personas, es recomendable hacer un calentamiento. Luego de ese calentamiento, uno lo que hace es un entrenamiento mental, para obtener esa concentración y poder hacer el levantamiento. Eso minimiza las lesiones. Cuando nosotros vamos a hacer un entrenamiento de fuerza, o de poder, o de potencia, tenemos que saber qué músculos están trabajando en ese determinado ejercicio que vamos a hacer. Para eso es muy importante ver la teoría. Y hay un libro que se llama Guía de Movimiento de Musculación de Feri de Labier, que es una muy buena guía para eso. Luego de haber estudiado, uno ve la biomecánica. Después de ver la biomecánica, uno se pone a practicar, y luego de eso, ahí uno puede colocar el peso real. Todo esto con el fin de evitar lesiones. Antes de ir al gimnasio, no se recomienda consumir alimentos como azúcar o de alto índice glicémico, ya que a mayor índice glicémico, mayores son las probabilidades de elevar el azúcar en la sangre, y por ende una mayor secreción de insulina, que va a ocasionar el efecto contrario. Hay un descenso en la azúcar en la sangre, y por lo tanto eso lo que va a significar es que nuestros entrenamientos van a ser más inefectivos. Es por eso que lo que se recomienda es un índice glicémico medio o un índice glicémico bajo. La grasa tiene un índice glicémico bajo y no aparece aquí en esta tabla, pero son unos buenos combustibles, como dicen ahí, para mantener constante la energía en el cuerpo. No se recomienda hacer un entrenamiento cuando uno tiene hambre o después de una comida, pero si vamos a hacer un entrenamiento en ayunas, lo podemos hacer. Aunque el entrenamiento en ayunas, según el documental, el reloj del cuerpo humano de la BBC, no es tan recomendable, ya que la densidad de la sangre está muy alta y eso aumenta las probabilidades de lesión. Si uno va a hacer un entrenamiento en ayunas, lo puede realizar ya pasado a las 2 y media o 4 y 30, como aparece ahí en los consejos de Franco y Colombo, o en la mayoría de los casos, y lo que aparece en el documental de la BBC, es aproximadamente a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde, según los estudios que salieron de ahí, es el momento donde muchas atletas rompen su reloj. Quizá en el caso de Franco Colombo es de 2 y media a 4 y 30. Y es por eso que lo recomendable es que cada uno vea cuál es su momento óptimo de entrenamiento, cuál es, en qué momento puede romper esos reloj. Aunque hay que tener ojo, ya que el momento más óptimo para entrenar es realmente cuando uno tiene tiempo. Tenemos que ser conscientes que no todas las semanas van a ser iguales, que no todas las semanas vamos a tener la misma carga de trabajo, que nos vamos a sentir bien o mal. Esto se puede explicar en parte para algunas personas con el tema de los biorritmos, de las fases lunares, que hacen una cierta acción sobre nuestro nivel de energía. Entonces, si tenemos un nivel de energía bajo, lo recomendable es usar ese tiempo para descansar y generar una mayor supercompensación. Cuando tengamos un nivel de energía alto, entonces lo ocupamos para entrenar y aumentamos nuestra eficiencia. Esas son cosas que no se consideran mucho en los diarios de entrenamiento, pero es bueno tenerlo en consideración. Cuando uno hace un entrenamiento, tiene que dedicarse 100% a eso para mantener los músculos lo más calientes posible. Y como dice ahí, cuando en el levantamiento de poder o de fuerza, no es necesario mirarse. Eso de mirarse es para cuando uno está aprendiendo la biomecánica, está recién empezando a ejecutar ese ejercicio. Pero cuando uno está haciendo el entrenamiento de verdad, haciendo ese ejercicio de verdad, solamente uno se concentra. Ya que cuando uno practica, esa biomecánica queda guardada en el inconsciente o en el automatismo. Después uno la ejecuta con el peso adecuado y eso sale solo. Solamente uno se tiene que concentrar que lo está haciendo lo bastante bien para evitar lesiones. La mayoría de los atletas tiene psicólogos y este es un consejo bastante psicológico, en el sentido de que hay que escuchar a la mente por sobre el ego. A lo que me refiero es que se han detectado más de 15 inteligencias diferentes. Una de esas es la inteligencia emocional. Una persona con una alta inteligencia emocional puede tener un control sobre la mente y su ego. Disminuir al ego, escuchar a la mente para obtener esa concentración que aparece en los otros consejos. No preocuparse del peso, no preocuparse de lo que uno tiene que hacer mañana, no preocuparse de las obligaciones que uno tiene que hacer, sino que estar al 99,9% de la mente ocupada en el ejercicio que uno está haciendo y de cómo sacar esa energía y de cómo sacar energía extra para hacer ese ejercicio aún más eficiente. Una de las cosas que debemos tener en mente es hacer un diario de entrenamiento. Ese diario de entrenamiento nos va a decir en qué momentos comer, en qué momentos entrenar. Eso es para tener una organización sobre nuestros objetivos de entrenamiento y nuestra vida en general. Trabajo, familia, amigos, otros hobbies, entre otras cosas. Y por otro lado el diario de entrenamiento también nos permite anotar y ver el por qué nosotros no estamos obteniendo algún progreso. Y se puede identificar esa causa y poder remediarla si se detecta a tiempo. Después de hacer un entrenamiento es recomendable descansar unos 5 a 8 minutos aproximadamente y de ahí inmediatamente comer. Como les había comentado, si vemos nuevamente la tabla de los índices glicémicos, lo recomendable es comer alimentos con alto índice glicémico. Y ahí por ejemplo puede ser un arroz blanco que es de alto índice glicémico. Aunque hay algunos atletas que por el volumen de alimento que tienen que consumir, lo que les hace más fácil es consumir un ganador de peso. Un ganador de peso tiene azúcar, que es de alto índice glicémico, malto de extrina, que es lo mismo, o dextrosa. Es mezclado con proteína de suero de leche, que también la proteína de suero de leche es de alto índice glicémico. Entonces se genera entre los carbohidratos y las proteínas una sinergia y eso ayuda bastante a la recuperación. Para aprovechar esa ventana anabólica, donde esa ventana anabólica tendría a ejercer dos funciones principales, junto con esos macronutrientes. Por un caso, la proteína evita que el cortisol actúe sobre los músculos y el azúcar actuaría en la regeneración del glucógeno. Cuando uno está entrenando, por ejemplo, un entrenamiento de hipertrofia, lo que se recomienda es de 30 a 1 minuto de descanso. Cuando uno hace un entrenamiento de potencia, de fuerza, lo recomendable es de 1 a 2 minutos de descansar. Aunque siempre en función, eso puede ser más recomendable para los atletas. Pero para el caso de una persona normal, posiblemente esos tiempos de descanso sean un poquito mayores. Un poquito mayores en vez de 30 a 1 minuto, puede ser de 1 a 1.30. En vez de 1 a 2, puede ser de 2 a 3. En mi caso personal, yo cuando hago un entrenamiento de fuerza, descanso unos 3 a 4.